Hola mis favoritos, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno señores, y el día de hoy he vuelto yo, pero no vengo sola. También vienen mis vecinos. ¿Por qué? Porque ellos están por alguna parte del edificio haciendo ruido, bulla y hablando. Entonces de vez en cuando me escucharán a mí, pero también me escucharán a ellos. Así que sin más dilación, ¡vamos a Dios! Y bueno, en el día de hoy señores, como pudieron ver en el título, yo vengo a traerles los nuevos labiales. Bueno, nuevos no. Aquí en España son nuevos. Porque acaba de llegar a Sephora la marca Huda Beauty. Entonces, como yo no tenía estos labiales y son nuevos aquí en el país, yo dije, pues mi amor, es hora de probarlos. Y como siempre digo, o como siempre hago, pido dos labiales o compro dos labiales, obviamente, para probarlos. Por lo general, uno es más claro y otro es más oscuro, pero como lo compré en la web y todos los swatches que vi, yo pensaba que este era bastante claro. Y bueno, dije, déjame que este sea, o sea, déjame llevarme este que sea claro y este que sea, digamos que el más oscuro o con más color. Pero mi amor, este es mucho más oscuro de lo que yo pensaba. Así que nada, igualito lo vamos a poner a prueba. Pero vamos a hablar un poco de que, de cuáles son las características de estos labiales y obviamente, como siempre hago, me fui a la página a ver qué decían de estos labiales. Y obviamente en la página dice que son unos labiales de alta pigmentación, que prometen un efecto segunda piel, que no te van a deshidratar los labios, prometen o dicen ellos que son unos labiales de larga duración. Y aquí en Sephora España hay un total de 19 tonalidades. Obviamente son unos labiales con acabado mate. Entonces, como siempre hago y como pueden ver, yo vengo con el labio desnudo, limpio, para aplicarnos el labial y obviamente en el transcurso del día ir probando, ver cómo se comporta, si transfiere, si no transfiere, si se va durante la comida, si tomando agua y todo eso como es de costumbre hacer con los labiales. Entonces, tengo que decirles que yo, en primer lugar, tengo el labial Videostar, que es como un coralito. La verdad es que me gusta muchísimo. Vamos a empezar, señores, porque yo le doy de atrapalante. Las cajas. Las cajas me parecen fabulosas. O sea, el diseño de estas cajas me parecen fabulosas, fabulosas. Es que me encanta. O sea, es que me encanta. Es más, la foto de la portada, bueno, ya ustedes la habrán visto, va a ser así, obviamente, ¿verdad? Me encanta el diseño de la caja, me encanta cómo viene, me encanta la presentación, ya lo he dicho bastante, pero me encanta. Y el primer color, como les digo, es este, que es el Videostar. Y el segundo lugar, tengo este, que este, según yo, era el más, eh, tipo nude. Es el Trophy Wife. Trae 0.17, 0.17, o sea, mi madre, qué chiquito es este. Mi madre, estas letras son chiquitas. Es decir, mi amor, que mi vida está bastante bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo en el día de hoy me voy a poner este, que va, ¿verdad? Para darle un poco más de vida a lo que llevo. Me voy a poner este, que como ya dije, es el Videostar. Y mañana, obviamente, ustedes saben que yo lo grabo el segundo día, pero va a salir todo en un solo video. Mañana vamos a probar este, que es el Trophy Wife. Entonces, vamos a empezar viendo cómo es el aplicador del labial. Déjame acercar un poco más la cámara para que ustedes vean las cosas un poco más de cerca. Ok, entonces, el labial es así y sacamos el aplicador. Y como pueden ver, el aplicador tiene esta curvita que, por lo general, están trayendo ahora todos los labiales nuevos. Y realmente es bastante cómoda porque encaja muy bien en el labio y a la hora de aplicárselo es bastante fácil. Así que, bueno, vamos a empezar a aplicarnos este labial a ver qué tal nos va con él. Ok, como pueden ver, esta es la primera capa. La verdad es que está bastante bien. Quizás es necesario una segunda capa, pero hasta ahora yo lo veo bien. Lo veo bien y me gusta, me gusta el color. Obviamente, voy a esperar que se seque un poco a ver si es necesario que me aplique una segunda capa. Porque puedo ver que realmente le falta como un poco de pigmentación al labial, pero no está nada mal. Tengo que decirles que no está nada, nada mal como se ve el labial ahora mismo. Y bueno, ya ha pasado un minuto. Vamos a ver si se transfiere, sí. La verdad que sí, se transfiere un poquito. Ya ha pasado un minuto, pero yo quiero darle una segunda capa porque está bien. La verdad es que así como se ve, así como está el labial, está bien, pero vamos a darle una segunda capa. Si la primera capa me gustaba, la segunda me gusta más. Así que, bueno, voy a dejar el labial así y a lo largo del día, obviamente, nos vamos a ir grabando. A ver cómo se va comportando el labial, qué tal va funcionando. Si tengo algún dato que contarles o comentarles, se los voy a dejar. Si no, mañana me pruebo el otro labial y venimos con las conclusiones. Ok, así va el labial. Ya yo llevo como cuatro horas con él y así está el labial antes de comer. Así que vamos a ver cómo nos va después de comer. Bueno, señores, y ya comí. Y miren, señores, cómo está este labial. Me encanta. Nada más, pueden ver que ahí y aquí arriba me falta un poquitito, pero está bastante, bastante bien. La verdad es que este labial me está sorprendiendo. Bueno, señores, ya son las ocho y media de la tarde y como pueden ver, así va el labial. Y como pueden ver, lo único que me falta es, obviamente, la parte interna del labio y un poquito más arriba. Tengo que decirles que ahorita me comí un melocotón, pero no me lo comí con cuchillo, sino que directamente con la boca y yo dije, se fue el labial. Pero la verdad es que está bastante, bastante bien. Y bueno, ya yo lo voy a dejar hasta aquí porque realmente ya tengo más de las ocho horas con el labial y me quiero quitar ya todo el maquillaje y ponerme mis cremas y mis cosas. Así que nada, mañana seguimos con el otro labial. Bueno, señores, ya volvimos para dar nuestras conclusiones finales luego de poner a prueba estos dos tonos de los labiales de Hura Beauty. Tengo que decirles, señores, bueno, ustedes vieron que en primer lugar usé o probé el video Star, que la verdad es que el color me encantó, y en segundo lugar usé el Trophy Wife. Wife, no, Wife. Y la verdad, señores, tengo que decir que, bueno, en primer lugar, ambos labiales, me gusta la fórmula que tiene, me gusta cómo se trabaja, me gusta el packaging, me encanta, me encanta cómo, o sea, la presentación del producto en sí, me gusta obviamente su packaging y todo eso. Y el aplicador, señores, también tengo que decirles que tiene esa pequeña cóncava que tienen ahora los labiales líquidos para a la hora de aplicarse se aplique bastante, bastante bien. El olor también me gusta, es un olor tipo vainilla, no como los de MAC, pero este a mí me va a ver realmente a vainilla. Y tengo que decirles que, basado en mi experiencia, en primer lugar, con este labial me sorprendió muchísimo porque a pesar de ser un color que es oscuro, como pueden ver, o sea, no es un color clarito, sino que es un color bastante, bastante fuerte, señores, esto se me mantuvo, como pudieron ver, se me mantuvo intacto durante muchísimo, muchísimo tiempo. Yo les mostré cómo lo tenía antes de comer, que habían pasado unas 2 o 3 horas de habermelo puesto a la hora de comer, el labial estaba allí después de comer, el labial estaba allí realmente, como siempre, como de costumbre, se va un poco en el interior del labio, pero eso es normal. Después de tantas horas, señores, el labial se quedó allí. Y tengo que decirles que cuando yo les dije a ustedes, ah, me lo voy a dejar hasta aquí porque me lo voy a quitar y tal, yo duré un tiempo más, un rato más para quitarmelo y es que en el labial me quedó como una tinta y es un color que realmente me gustó, o sea, me gustaba, la tinta que se me veía, la tonalidad que se me ve en el labio, me encantó y me sorprendió muchísimo porque ser un color oscuro, esos son los labiales que son más complicados en cuanto a fórmula, en cuanto a durabilidad, son unos labiales que son bastante complicados de mantenerse y realmente esto se mantuvo allí intacto y no se movió. Y en segundo lugar, también estuve probando este, que fue el segundo día, tengo que decirles que me sorprende por lo mismo que les estoy diciendo del primero, esto es uno oscuro, este se supone que es más claro, que realmente esto no es tan claro que digamos, esto es un color bastante oscuro, yo cuando lo pedí pensé que era algo más claro y tengo que decirles, huele muy bien, me gustan estos olores, tengo que decirles que me sorprendió porque si fue un labial que se me fue un poco más rápido, pero también tengo que aclarar que ese día yo a la hora de comenzar y eso me comí, creo que fue un melocotón o una manzana y me lo comí a mordiscos entonces obviamente a la hora de comer realmente recibo un trato un poco más agresivo que el otro pero también tengo que decirles que se me mantuvo bastante, si es verdad que ya las 8 horas no tenía muy buen aspecto que digamos, y también hay que reconocer que a la hora de la reaplicación de ambos labiales se reaplican bastante, bastante bien, no tengo quejadeza, no se me ve el labio parchado, no se me crea estos grumitos no se ve como la capa sobre capa, realmente no, la sensación que me dejan o que tengo durante el tiempo que tengo el labial puesto, es una sensación agradable, no siento que tenga el labio pesado no se me siente reseco la zona porque realmente yo no siento los labios resecos así que yo realmente estos labiales me gustaron, si me excepciono un poco esto pero también entiendo que fue la agresividad a la hora de comerme la fruta a la hora de quitarme los labiales tengo que decir señores que no tuve que frotar el labio súper fuerte sino que con una toallita desmaquillante ya humedecida se quita bastante rápido mis conclusiones, esta fórmula realmente me gusta, me gusta la fórmula de los Huda Beauty me gustan las tonalidades que tiene, me han sorprendido gratamente la durabilidad me gusta, así que solamente tengo flores y flores para estos labiales o esta fórmula porque realmente a mi me han funcionado bastante, bastante bien así que nada, estas son mis conclusiones si has tenido una experiencia más o menos similar a la mía, me lo dejas en los comentarios y yo como siempre en la cajita de información te voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerde que si usted no se ha suscrito, que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo que está ahí abajo, usted le da click y se suscribe y usted y yo nos vemos en el siguiente video, chao chao